Hola amigos, qué tal? Bienvenidos una vez más a la cápsula de economía. En esta ocasión vamos a tocar un tema que está vigente en los mercados y es el cambio que están teniendo algunos bancos centrales que comienzan a reducir el ritmo de incrementos. Y en esta ocasión pues vamos a ver por qué se está dando esto, no? Primero déjenme les muestro estas gráficas para que vean que en algunos países emergentes, que son las gráficas de la izquierda, ya se está alcanzando el pico más alto de inflación en algunos países, como es el caso de Brasil. La inflación ha bajado desde el 12 por ciento hacia el 7 por ciento. En el caso de China, pues bastante estable para México. El máximo fue 8.7 por ciento en el mes de agosto y posiblemente acabemos el año por ahí de 8.5, 8.2 más o menos, no? En los países desarrollados también es la misma historia. Canadá y Estados Unidos son los que presentan la desaceleración más fuerte, mientras que Europa y el Reino Unido se encuentran todavía con niveles incrementales de inflación. En la gráfica a la derecha lo que tienen es un seguimiento de los 42 países que están en la OCDE. Para cada uno de ellos, la OCDE lleva un seguimiento de cómo va la inflación, lo que nosotros hicimos ver qué porcentaje de países tienen una inflación descendiendo. Y actualmente ese número está en el 22 por ciento. Llegó un momento en el 2022 en el cual solamente el 2 por ciento de los países tenían inflaciones cayendo, lo que quería decir que el 98 por ciento de estos países tenían inflaciones al alza, no? Esa tendencia comienza a revertir y mientras más países se unan a esta tendencia, pues la inflación habrá tenido su pico más alto a finales del segundo y principios del tercer trimestre de este año y ya una tendencia de desaceleración más clara hacia los próximos meses. Ahora en Estados Unidos le damos seguimiento a varios indicadores para ver hacia dónde va la inflación en los próximos meses y todos ellos nos sugieren que la inflación continuará reduciendo en el 2023. Arriba a la izquierda lo que tienen es un índice de materias primas, el índice se llama CRB, contiene cerca de 50 materias primas, si mal no recuerdo, y se adelanta cerca de cuatro meses al índice de inflación general y pueden ver que para marzo del 2023 este índice nos sugiere que la inflación podría comenzar a reducir más fuerte en los Estados Unidos. A la derecha tenemos los precios de los insumos para las empresas, es decir, estas empresas le reportan en encuestas a los miembros de la Reseda Federal cómo van los precios de sus insumos y también alcanzaron su punto más alto ya en finales del segundo trimestre de este 2022 y apunta que la disminución de inflación continuaría hacia junio del 2023 y las gráficas de abajo es un poco la misma historia. Uno son las presiones sobre cadenas de distribución que se adelantan 12 meses al comportamiento de la inflación, los precios de alimentos que se adelantan cinco meses y en general todos ellos comienzan a caer. En México también tenemos un par de indicadores que nos sugieren que la inflación podría descender en los próximos meses. En la gráfica del centro tienen la inflación del consumidor y la inflación del productor aquí en México, que más o menos se adelanta cerca de cuatro meses a lo que está sucediendo con los consumidores. Entonces los precios de los productores en México ya alcanzaron su punto más alto, cerca por ahí del 10 por ciento, actualmente están cerca del 7 por ciento y esta disminución en sus costos, pues eventualmente se verá reflejado en que los precios para el consumidor comiencen a estabilizarse, ya no incrementen tanto y la inflación pueda disminuir. Y finalmente a la derecha, perdón, a la derecha tenemos la inflación que importa México desde el exterior, principalmente desde los Estados Unidos. También controlamos por precios energéticos, depreciación del tipo de cambio. Cuando el precio del petróleo o el tipo de cambio se deprecia, pues trae inflación desde el exterior y ahora que están bajando, pues está mucho más controlada. Entonces la línea dorada te sugiere que esta inflación importada debería comenzar a tener efectos sobre la inflación subyacente y luego sobre la inflación general, de tal forma que comience a reducir poco. Pero en medio de todo esto, las inflaciones tan altas que vimos, lo que ha sucedido es que la Reserva Federal ha incrementado muy rápido sus tasas de interés. En la gráfica del centro tienen cómo se han dado los incrementos en distintos ciclos de apretamiento de política monetaria. La línea roja, que es la actual, es la más rápida que se ha dado en las últimas décadas y esperan que se mantenga elevada por un buen tiempo. Al mismo tiempo están teniendo una reducción de liquidez. Eso lo venía a la derecha. Los activos de la Reserva Federal alcanzaron su punto más alto, acerca de 9 millones de dólares en el 2022 y luego han comenzado a reducir de forma importante y se espera que esta reducción permanezca en el 2023. De tal forma que con tasas más altas, lo que comenzamos a ver es un deterioro en el mercado de viviendas. Lo que tienen a la izquierda son las ventas de nuevas casas. Vean cómo se vendían cerca de 400 mil unidades cada mes por ahí del 2020, 2021 y actualmente estamos cerca de 200 mil unidades vendidas. El mercado de vivienda que suma distintos componentes entre venta de viviendas, permisos de construcción, cómo van los materiales, cómo van los incrementos de los costos. Es la gráfica del centro. La línea azul tiene una reducción bastante marcada actualmente y esto sugiere que hacia adelante las condiciones del mercado laboral podrían comenzar a deteriorarse, que es justo lo que busca la Reserva Federal, que la tasa de desempleo se suba hacia el 5 por ciento más o menos. Y como les había comentado otras cápsulas, cuando el mercado de vivienda comienza a reducir, esto tiene efecto sobre la producción industrial primero, porque se demandan menos componentes electrónicos, de metales, construcción, entre otros. Y entonces, pues las empresas de manufacturas lo que primero comienzan a hacer antes de despedir a trabajadores es reducir las horas de trabajo. Y eso lo tienen a la derecha. Cuántas horas semanales se trabaja en el sector de manufacturas? Ya comienza a tener una disminución constante desde mediados de este año y se espera que esta disminución continúa hacia adelante. Finalmente, los precios también afectan a los consumidores. Lo que tienen a la izquierda son la venta de aparatos electrónicos, iPads, computadoras y todo esto en términos reales. Han comenzado a disminuir de forma importante. En la gráfica del centro están las ventas minoristas. También ya alcanzaban su punto más alto y viene un descenso y finalmente tenemos la confianza del consumidor. Entonces, todos estos son indicadores adelantados que nos sugieren que la actividad económica comienza a tener menor crecimiento. Por lo tanto, los bancos centrales, al tener este panorama de menor inflación y ya evidencias de esa aceleración económica, pues lo que quieren hacer es ser mucho más cautelosos al momento de incrementar tasas. De hecho, el mercado ahora espera que para la reunión del 14 de diciembre la Fed solo suba su tasa de 50 puntos base, que haga lo mismo en la reunión de febrero, otros 50 puntos base. Con eso, la tasa llegaría a un rango de 4,75 a 5 por ciento. Y luego, finalmente, en marzo, un incremento más de 25 puntos base, de tal forma que la tasa termine en 5,25, se quede ahí un buen rato. Y si la actividad económica se desacelera o la inflación comienza a bajar, que haya probabilidades de que haya recortes en tasas hacia finales del 2023. Pero en general, esto que está sucediendo es lo que quiere que pase, lo que quiere la reserva federal que pase, que baje la inflación, que suba el desempleo, se desacere la actividad económica. Ahora lo que falta ver es si esto será un soft landing, que es como nosotros lo vemos hasta el momento, es decir, que sean crecimientos bajos, más no caídas muy fuertes en la actividad económica. De caso contrario, si fuera una caída, una contracción muy fuerte, una recesión, pues podríamos tener otra vez volatilidad en los mercados, ¿no? Mientras tanto, este soft landing se está incorporando en el mercado, es lo que se está llegando en el consenso, y por eso hemos visto una recuperación un poco más sostenible en las bolsas, donde suben y ya no caen tan fuertes, sino se mantienen un poco estables ahí, que son justo las condiciones que habíamos platicado se tienen que ver, más estabilidad en el mercado de deuda, menos incertidumbres, o de dónde caberán las tasas, para que podamos pensar ahora sí que las bolsas tendrán un periodo de relativa calma, ya sin tanta volatilidad como lo vimos a lo largo del 2022. Recuerden que todos estos temas los cubrimos en los reportes de Actimber Análisis. Si no los tienen, por favor, pídelos a su asesor. Gracias y nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!